You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Es un A800 Es a menos de 700 kilos Ah, ese que tengo yo de coche de colección Ahí vamos a empezar Y es Ruka ¿Por qué son blancos? 5, 4, 3, 2, 1 Porque tengo que empezar en una curva, joder Y lo que es peor, bueno, detrás de mis manos creo que eso es bueno Me he ido, me he ido, perdona el mu 1, 2, 2, 3 Miren va, desastroso el inicio, desastroso Voy con mi un pneumatico y ya me ha jodido todo Joder Voy a empujar aquí a Tokiki 25 La alima he aprovechado mi jintamiento Si no, yo voy muy detrás Venga que con lo lenta que voy hago que vaya más despacio Handicap Sí, sí, ya se estoy cogiendo Algú, pero que has hecho Que se me iba a coche Petrolos Yo me estoy apoyando en este paso Hola, ¿quién me ha dado? No sé El Antonio me ha echado fuera, luego dice Bueno Y me ha pasado, pasado, pasado Ya la he visto, menudo opción Perro Pero bueno, te ha venido bien, que tú estabas ahí cruzado Bueno Bueno Las dunas, aquí Sin un coche agarra una mierda Estoy avisado Me salte Me he empujado Me he empujado El punto de control me lo salte Sí, sí, sí Sí, sí, sí He frenado dos kilómetros antes y aún así me estampo No, el punto... Uy, lo he salvado He perdido tiempo Pero bueno, me da igual Madre mía, da la vuelta Papá El coche este es raro Porque hay veces que agarra mucho Y hay veces que no agarra nada Tío, otra se va por los lados, yo no sé Yo me he saltado dos veces Y el mismo punto de control Doy la curva Y al dar la curva me ha derrapado Tampoco lo he vuelto a pillar Así que estoy a un minuto del siguiente Ya me queda poquito Y vuelvo Coche desastre Ya estamos otra vez Dando zumbos Y vuelo Vale, me meto en la carretera Uy, hay carretera Lo mismo es peor todavía ahora Sí, exacto, exacto, exacto Si estás por la carretera, no sé por qué Pero el coche agarra mal He llegado Bueno, hemos ganado, haga lo que haga mi hermano Hemos ganado, hemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!